Tóxica La vamos a despertar con su café Le vamos a poner chocolate Tequila de chocolate Uy, con chocolate todavía adentro Vamos a ver, con peanut butter Somos el único restaurante que tiene licencia en Estados Unidos Para mantener un chango ahí abajo Esta es leche de chango, eh? Leche de chango No de changa, de chango De chango, de chango No changa, no, chango Cuidado, cuidado que están hechos de chango Uy, ya se meto malito Hasta aquí huele a chango Ay, como? No se me llenaron Ay, 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 ay Ay La vamos a poner Un pollito borracho La vamos a traer bien marihuana suya De una vez Ay, 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 ay Ay, ay, ay Miren, o sea? Ay, ay, ay 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 ¿Cómo se llama este trago? El carajillo El carajillo El carajillo El carajillo El carajillo El carajillo El caráillo El carajillo